En estas fechas hay muchas señoras que dicen, a mí no me queda bien el pino, por más que le echo ganas, no me queda bien. Y las personas que les vamos a presentar a continuación han encontrado pues una oportunidad en este punto, adernando los pinos navideños. Para Luis Gerardo, la llegada de las fiestas navideñas no solo es para festejar, también es una oportunidad de trabajo. Cada año, desde la primera semana de noviembre, su agenda se llena. Él se dedica a adornar los pinos de navidad. Y es una rama, una gama de opciones donde uno puede seguir laburando para seguir teniendo actividad dentro de la misma empresa. Que en esta temporada no me dedico más que 100% a poner pinos de navidad. Desde pinos pequeños hasta árboles de casi 4 metros de alto, son los que él viste con espíritu y dedicación, con diferentes tipos de materiales. Trabajando con sus mismos materiales hacemos un proyecto totalmente diferente a como ellos manipulaban sus adornos o sus ornamentos en años anteriores. A pesar de que lleva años en este negocio, según Luis Gerardo es cada vez más temprano cuando las familias deciden decorar sus hogares para hacer alusión a esta festividad. Hoy por hoy las agendas se abren desde mediados de octubre, últimos de octubre y para principios de noviembre ya están saturadas. Y así como para muchos las épocas decembrinas son igual a descanso y vacaciones, para otros es todo lo contrario. Con imágenes de Adalberto Barbosa, Susana Treviño, Noticieros Televisa.